Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de este medio, que el Señor los bendiga todo abundantemente. Hoy día vamos a ver un tema bastante importante. Hoy vamos a hablar de las características de los falsos maestros. Usted busque en su Biblia el capítulo 16 de Juan, versículo 12. Vamos a ver ahora algunas de las características de los falsos maestros o falsos profetas o falsos apóstoles, como decía el apóstol Pablo. Juan 16, 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. A ver, fin de la cita. Este es el Señor Jesucristo hablando. Bien, al comenzar a hablar de las características de los falsos maestros, una de las características principales que tienen los falsos maestros o profetas es negar la obra del Espíritu Santo a lo largo de toda la historia de la Iglesia en cuanto a la formación del canon, es decir, de la Biblia, o en cuanto a la interpretación de la Biblia. Vamos a ver primero lo que suelen decir los falsos maestros acerca de la formación del canon de la Biblia. Es decir, de la formación, por qué se eligieron cada uno de los libros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ellos saben decir de la historia de la Biblia? Una de las principales afirmaciones sobre el canon bíblico o la Biblia es que no es confiable, no es confiable porque la Iglesia Católica lo ha corrompido. Porque los siglos que estuvo en la Biblia dentro de la Iglesia Católica, en ese tiempo la Iglesia Católica se dedicó, no por completo, pero lo que hizo fue modificarla. Por lo tanto, no es confiable. Bien, estas afirmaciones podrían haber tenido cierto grado de credibilidad cuando la arqueología no se había desarrollado por completo, o como se ha desarrollado hasta los días de hoy, pero no en los tiempos actuales. Hoy en día no es posible sostener este argumento. ¿Por qué? Una de las pruebas muy sólidas en contra de esta argumentación son los manuscritos o rollos del Mar Muerto encontrado en las cuevas de Currán en el año 1947, que contiene prácticamente todo el Antiguo Testamento. Estas documentaciones datan aproximadamente de 250 años antes de Cristo hasta aproximadamente 60, 66 años después de Cristo. En ese periodo de tiempo la mayoría de estos textos son del 250 aproximadamente antes de Cristo y en estos tiempos se escribieron estos pergaminos, estos papiros, esta documentación y fue enterrada o escondida en cavernas y en el año 1947 se las encontró. En estos escritos podemos ver palabras más, palabras menos que el mensaje del Antiguo Testamento se ha mantenido sin corromperse tanto fuera como dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no corrompió el Antiguo Testamento como muchos de ellos afirman. Es mentira, lo conservó como debía ser conservado. Por otro lado, en cuanto al Nuevo Testamento, estos falsos maestros dicen lo mismo, que la Iglesia Católica los ha modificado cuando tuvieron posesión ellos de esta documentación. Pero esto es mentira porque nosotros contamos con fragmentos del Nuevo Testamento desde el año 150 después de Cristo. Desde ahí ya tenemos nosotros fragmentos del Nuevo Testamento que confirman que el Nuevo Testamento, como les vuelvo a decir, palabras más, palabras menos que no, cambian el mensaje, no lo cambian. El Nuevo Testamento se ha conservado y el mensaje se ha conservado perfectamente. La Iglesia Católica se empieza a formar aproximadamente en el año 313 y el primer concilio fue festejado o celebrado en el año 325 después de Cristo. Así que nosotros podemos ver, más allá que el católico promedio dice, no, no, nosotros iniciamos con Pedro. Bueno, pero la Iglesia Católica se empezó a organizar en el año aproximadamente 313. Eso no es difícil de saber, es solamente buscar en la historia en el año 313 y el primer concilio se celebra en el 325. Entonces nosotros podemos ver que los fragmentos que tenemos mucho antes de ese tiempo, que no son pocos, son muchos, son muchos fragmentos, no pudieron ser corrompidos por la Iglesia Católica. Entonces cuando uno compara esos fragmentos con lo que dice el Nuevo Testamento de nuestras Biblias, nosotros vemos que el mensaje ha sido muy bien conservado dentro y fuera de la Iglesia. El manuscrito fue muy bien conservado. Una de las iglesias que hacen este tipo de afirmaciones es la Iglesia Mormona, fundada por José Smith en el año 1830 aproximadamente. Ahora bien, nosotros la pregunta que nosotros debemos hacernos, debemos hacernos, o las personas que creen que el mensaje ha sido corrompido, el mensaje, los manuscritos, tiene que ser la siguiente. ¿Cómo puede ser que un Dios todopoderoso, un Dios todopoderoso, deje un mensaje a la humanidad para que creyendo en este mensaje se salven y al mismo tiempo él no lo conserva? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? O no tiene poder para conservarlo y una institución como la Iglesia Católica lo venció, o no nos ama, una de dos, no lo quiso conservar. Pero la verdad es que él sí nos ama, sí lo quiso conservar, lo conservó, y nosotros lo tenemos al mensaje tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en nuestras Biblias. Las tenemos. Como yo le digo, en relación o en comparación de papiros mucho más antiguos, puede haber una palabra más, palabra menos, un deletreo más, un punto, una coma más o menos, nada más que eso, pero el mensaje está íntegramente conservado, conservado. ¿Cómo yo puedo esperar que un Dios que me ame tanto y es todopoderoso, permita que se corrompa su mensaje? ¿Y cómo yo puedo esperar que él me libre de la muerte si ni siquiera puede conservar su palabra en esta vida? Piense. Usemos el sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Cómo, cómo podría ser que este Dios que nosotros creemos nos haga esto? Porque nos perjudicaría tremendamente. La palabra de Dios dice que Jesús vino para salvar lo que se había perdido, y después él no mantiene su mensaje a lo largo del tiempo. ¿Cómo creer que él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, si es así? Por otro lado, una de las cosas que también afirman estas personas, los falsos maestros, es que la iglesia, a lo largo de los dos mil años que tiene de historia, la iglesia global, digo yo, todas en conjunto, no han sabido interpretar bien las escrituras. Es decir, que personas sinceras, personas que buscaban con toda sinceridad hacer la voluntad del Señor, no pudieron entender bien el mensaje. No pudieron. Es decir, que el Espíritu Santo no pudo, no pudo hacer entender a las personas que le buscaban de todo corazón el mensaje. Porque nosotros, si la iglesia a lo largo de dos mil años no pudo entender el mensaje de la Biblia, nosotros tenemos que llegar solo a dos conclusiones. La primera es que el Espíritu Santo no hizo su trabajo, o fue incapaz de hacerlo, de guiarnos a nosotros, a toda verdad, como leímos en Juan 16. O, la otra posibilidad es que nadie que leyó las sagradas escrituras lo hizo con sinceridad. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que a lo largo de dos mil años no hubo personas que buscaron a Dios con toda sinceridad? Yo no lo creo. Yo no lo creo. La sabiduría ni nace con nosotros ni muere con nosotros. Y la sinceridad tampoco nace con nosotros ni va a morir con nosotros. Hubo personas de Dios sinceras a lo largo de todo el tiempo. A lo largo de los dos mil años. A lo largo de la historia, a través de la iglesia y la doctrina, que nosotros llamamos doctrina fundamental, con más revelación o menos revelación, con más claridad o con menos claridad, el Espíritu Santo ha transformado vida, ha liberado personas, ha salvado almas, ha realizado milagros. Dios, en otras palabras, Él ha obrado. Él ha obrado. Imagínense que nosotros, a esta altura del partido, dos mil años después de la historia de la iglesia, no supiéramos cosas que son realmente importantes para la vida cristiana. ¿Qué podríamos llegar a pensar del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué podríamos llegar a pensar? Por favor, cuando nosotros hacemos ese tipo de afirmaciones, también estamos afirmando que el Espíritu Santo no ha cumplido su trabajo. En el año 1830 apareció la iglesia mormona afirmando que el Dios que nosotros creemos no había sido siempre Dios, sino que antes había sido un ser humano y siguiendo las reglas de las religiones impuestas por su Dios, llegó a transformarse en Dios. En el año 1916 aparecieron los testigos de Jehová afirmando que Jesús no era Dios, no, no, era un hombre perfecto y el Espíritu Santo no tenía personalidad propia, era solamente una fuerza activa. En el año 1950 aparecieron los predicadores de la prosperidad o del movimiento Palabra de Fe para decirnos a nosotros que cualquier cristiano sincero no debe sufrir, sino que debe ir bien, debe prosperar siempre, debe siempre estar sano, debe irle todo, todo bien. En las últimas décadas apareció también el movimiento de raíces hebreas con muchos de ellos, no todos, de sus miembros afirmando que lo ideal sería que los cristianos observásemos algunos aspectos de la ley mosaica como guardar el sábado. Dijéramos el nombre de Dios en hebreo, es decir, no podemos decir ni Jesús, ni Jehová, ni Yahvé, no tenemos que decir Yeshua, tenemos que decir Yahweh, que debíamos celebrar la fiesta judía y hace unos pocos meses atrás algunos de ellos, no todos, algunos de ellos afirman que tenemos que circuncindarnos en la iglesia, es decir, que todos los hombres deben estar circuncindados. Usted, imagínese que estas cosas fueran importantes, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo no le haya revelado esta a ninguna persona sincera? ¿Cómo puede ser si teníamos que cumplir o lo ideal era cumplir estos aspectos de la ley? ¿Cómo puede ser que después de dos mil años recién el Espíritu Santo nos está enseñando esto? ¿Cómo puede ser? Me acuerdo que a mi iglesia llegó una persona de estos movimientos de raíces hebreas y una de las cosas que me dijo esta persona después que terminó la reunión se acercó con mucha educación, no me lo dijo de mal modo, me dijo me gustó, dice, el sermón hizo una buena exposición, me dice, ah bueno, le digo yo, y él me dice, me agrega, lástima dice que usted pronuncie un nombre blasfemo, yo le digo blasfemo, sí, me dice, usted dice Jesús en vez de decir Yahshua, y Jesús es un nombre blasfemo, bueno, le digo yo, usted piensa, usted cree que el nombre de Dios es maravilloso, y él me dice, sí, por supuesto, el nombre de Dios es maravilloso, yo le digo, bueno, la Biblia dice que en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo e hizo que las personas que estaban ahí en el aposento alto hablaran las maravillas de Dios, incluyendo su nombre, en más de 10 idiomas extranjeros que no eran el hebreo, le digo, usted piensa que el Espíritu Santo se equivocó, hizo, llenó a las personas y las hizo blasfemar, y entonces él se para, se detiene un rato, piensa, yo estaba hablando con otra persona, le digo, que sea ahí, piénselo bien, ya vuelvo con usted, lo pensó, lo pensó, lo pensó, y cuando volví con él le dije, ¿y qué respuesta tiene? y me dijo, la verdad, no sé qué contestarte, ¿y qué me iba a contestar? que estaba equivocado, que estaba equivocado, el nombre de Dios, el Espíritu Santo, hizo que lo dijeran en el día de Pentecostés, en todos los idiomas que estaban, de la gente que estaba en ese momento, en ese lugar, ¿por qué va a ser blasfemo que yo diga Jesús en vez de Yahshua? no es un nombre blasfemo, y si como esto no fuera poco, o no fuera suficiente, hoy también aparecen los cristianos modernos, los cristianos modernos, a decirnos, con una, muchas veces con una actitud muy agresiva, que nosotros hemos entendido mal, o interpretado mal, la moral que enseña la Biblia, y que matar no es tan malo, ni tampoco ser inmoral. Ahora, yo veo esto y mucho más que está pasando dentro de las iglesias, y me pregunto a mí mismo, si esto fuera verdad, si esto fuera verdad, ¿dónde estuvo el Espíritu Santo todos estos siglos? ¿dónde estuvo? ¿en dónde estaba? ¿qué estaba haciendo? Si no nos guió a ver o no nos enseñó estas cosas que estas personas ahora en los últimos tiempos afirman que son tan importantes, ¿qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Pero estas afirmaciones no son verdad, esto es el cumplimiento de la palabra de Dios que nos enseña que en los postreros días se levantarán muchos falsos maestros, muchos falsos maestros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, del modo bíblico. Ni os conturbéis, es decir, no se asusten, ni por espíritu, es decir, por alguna revelación especial o experiencia especial, ni por palabra, es decir, por argumentaciones y exposiciones y disertaciones, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin antes venga, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En estos tiempos tenemos que prestar mucha atención, tenemos que tener una buena relación con nuestra Biblia y una buena en el sentido de que debemos leerla a diario, debemos pedir al Señor de corazón a diario que nos permita entender su palabra y que nos dé el poder para ponerla por obra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, no abiertamente, sino encubiertamente, disimuladamente, herejías destructoras, es decir, falsas enseñanzas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones, sus conclusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, es decir, los van a explotar. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. tengamos cuidado la Biblia nos advierte que van a aparecer en nuestros tiempos muchos falsos maestros debemos familiarizarnos bien con las enseñanzas de la palabra de Dios debemos leerla Mateo 24 24 dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes no pequeñas grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos ojo con las señales ojo con las experiencias espirituales los falsos maestros también los tienen en su ministerio a las señales a las experiencias espirituales a lo sobrenatural también lo tienen los falsos maestros cuidado con ligeramente atribuir algún tipo de experiencia sobrenatural y milagro a la obra del Espíritu Santo también hay que tener cuidado de atribuírselo al diablo cuando no vaya esa cosa que esté realmente obrando el Espíritu Santo y nosotros le estamos diciendo que es el diablo tenemos que tener cuidado cuidado con lo que cuando hablamos acerca de este tipo de experiencias otras características que los falsos maestros saben tener es afirmar que la Biblia no es suficiente para llevarnos a una plena transformación que no es suficiente para entrenarnos completamente contradiciendo lo que dice Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice lo siguiente toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra enteramente preparado hay una regla de la hermenéutica muy saludable que dice la Biblia su propio intérprete es decir que si hay una parte oscura de la Biblia que nosotros algunos pasajes no lo podemos entender bien son difíciles de entender seguramente que leyendo los demás pasajes voy a llegar a comprenderlo mira hermano no son malos los maestros que nos traen ejemplos fuera de la palabra de Dios o que nos enseñen nos instruyan y nos hagan profundizar en la Biblia si no no existirían los pastores pero nosotros tenemos que tener una relación personal con la palabra de Dios y buscar las explicaciones a los textos dentro de la misma Biblia debemos fundamentar nuestras convicciones o nuestras afirmaciones con la palabra de Dios la misma Biblia y no tratar no buscar interpretar la palabra la palabra de Dios en fuentes externas a la misma en lo posible debemos buscar siempre de entender a la Biblia a la luz de la Biblia a la luz de su contexto esto es importante y muy saludable porque si no en la historia se han sacado estos pasajes y se ha querido a muchos de los pasajes y se han querido darle un significado que no se puede sostener dentro del contexto y así se generaron pretextos para hacer cosas muy malas muy crueles y muy dañinas en segunda de corintios en el capítulo 11 leemos que el apóstol Pablo tenía problemas ya en ese entonces con falsos apóstoles y describe algunas de sus características que podemos sumar a las que ya mencionamos primero que los falsos maestros que estaban en corintio eran más elocuente o mejores oradores que el apóstol Pablo eran más elocuente y mejores oradores esto lo podemos ver en el versículo 6 porque le decían a él que era pobre en oratoria le decían a Pablo era un hombre tosco yo leo esto y me da una pena Pablo porque yo digo viajar tanto para llegar a esta ciudad para que te digan después de haberle llevado semejante conocimiento y haber sido encomendado con el señor que no tenés una buena oratoria pobre apóstol a mí me da realmente pena del apóstol Pablo en el buen sentido de la palabra porque él obviamente al ser un apóstol ha sido un dichoso realmente un bienaventurado pero él les dice no era limitado en el conocimiento él puede haber sido tosco en palabra pero tenía un conocimiento muy profundo y lo sabía explicar no quizás con la elocuencia que lo explicaban los falsos apóstoles y con la distorsión que también ellos hacían pero lo sabía explicar aunque él no era un buen orador en el versículo 4 nos dice que ellos predicaban a otro Jesús un Jesús distinto como que hacían énfasis en cosas incorrectas que tenían otro espíritu y esto es importante de tenerlo en cuenta porque los falsos ministerios van acompañados de espíritus también los falsos ministerios como recién yo les dije y hemos leído también tienen manifestaciones espirituales y también dice Pablo que ellos traían otro evangelio que no era el que él predicaba léalo después segunda de corintios capítulo 11 interesantísimo lea bien todo el capítulo después también en este capítulo en el versículo 20 nos dice lo siguiente primero que los esclavizaban los esclavizaban esto había habla indudablemente de la esclavitud de la ley mosaica de esto se habla en hechos también hechos capítulo 15 donde algunos de los cristianos querían obligar a los gentiles a los no cristianos a los no judíos a cumplir con el rito o los ritos de la ley y ahí en el concilio de jerusalén en el capítulo 15 de hechos dicen no tenemos que enseñar esto a los gentiles y en la actualidad puede ser otro tipo de esclavitud que quieran imponerle a las personas o la misma ojo o la misma esclavitud segundo devoraban a los santos dice pablo los devoran en el sentido que imponían sobre ellos fuertes cargas económicas no los servían por amor sino que estaban interesados en lo que pudiesen conseguir de ellos la palabra de Dios dice claramente que nosotros todo lo que demos debemos darlo de corazón no por necesidad no por obligación porque Dios ama al dador alegre así dice la escritura entonces nosotros debemos dar no por necesidad ni de la iglesia ni la nuestra ni por obligación sino con alegría y también dice cada uno de conforme haya prosperado esto está en el nuevo testamento esta es la forma de dar del nuevo pacto si usted no va a dar sin obligación si usted no va a dar si usted no va a dar si usted va a dar porque tiene necesidades o si usted va a dar no según haya prosperado sino le va a tirar unas limosnas al señor mire es preferible que no dé hermano es preferible que no dé obviamente que nosotros hacemos toda la obra y alquilamos el salón pagamos la luz los servicios todo esto con dinero pero el que nos va a proveer en última instancia si quiere que la puerta de nuestra congregación esté abierta es el señor dios no depende de ningún ser humano de usted tampoco el señor es el que va a proveer pero como lo va a hacer como comúnmente lo hace tocando el corazón de algunos para que den no por necesidad no por obligación sino con alegría esa es la forma que nosotros todo lo que demos al señor debemos dárselo yo una vez estaba en una iglesia y tenía un proyecto en mente y estaba ahorrando plata para ese proyecto y había un pastor que estaba pidiendo que nosotros teníamos que dar de forma sacrificial y en esta iglesia era común de estar unos veinte media hora escuchando al pastor pidiéndote que des que des que des dinero que des dinero que des dinero yo era chico había entrado a esta iglesia no sé tenía veintitrés años creo yo y fue tanto el deseo porque sabía que yo estaba juntando dinero tanto fue el deseo que en medio de la reunión me señala a mí y me dice usted Luis no daría la plata que está ahorrando para el señor y a mí con la característica la culpa que me caracteriza por responder esta clase de preguntas le dije no la verdad que no ¿por qué? porque yo estaba siendo al menos yo creía en ese momento realmente guiado por el señor para ahorrar en ese momento yo tenía un proyecto en mente lo quería realizar y estaba ahorrando y vino y me dijo que pusiera el dinero como yo no me daba por aludido y él decía hablaba 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 y yo hacía miraba al del lado decía no y no me daba no sentía que no me hacía cargo de lo que decía entonces me lo tuvo que decir sin ningún tipo de discreción y yo le dije que no le dije que no nadie te puede presionar así nadie nos puede presionar así hermanos para que demos no es bueno porque la palabra de Dios manda otra cosa manda que des no por obligación no por presión te está diciendo que des de corazón y con alegría con alegría de corazón según hayas prosperado no por necesidad bien yo también en esta congregación he visto a personas levantar sobres porque daban dos o tres sobres por reunión dos o tres sobres y después las personas ir en escondida a devolver una parva de sobres que se habían comprometido en ofrendar en otra o si no también ellos lo que hacían es decir bueno todos los que no cumplieron con los sobres usted tiene 10, 15, 20 sobres en su casa porque los había 10, 15, 20 sobres póngalo todo en un sobre y dé una ofrenda para que Dios le perdone todo lo otro que no cumplió parecía una moratoria santa un cedulón santo un plan santo que se yo pero no es así tampoco nosotros lo que nosotros nos comprometemos a dar al Señor después lo tenemos que dar no podemos dar otra cosa qué pasó con las personas en el libro de hecho Ananías que él no cumple con lo que le prometió al Señor qué pasa con él es reprendido por el propio Espíritu Santo lee ese pasaje y es más él miente y no da lo que tenía que dar y muere él y la señora ¿por qué sucedió esto? porque él se comprometió a hacer algo que no está obligado a hacer el mismo Pedro le dice que él no tenía en ningún momento el compromiso de hacer lo que hizo pero si una vez que se comprometió tenía que cumplirlo entonces no nos dejemos presionar o no debemos dejarnos presionar por personas que quieren que nosotros ofrendemos lo que sea al servicio de un ministerio tercero los trataban con arrogancia los corintios es característico de hombres que se exaltan a sí mismo que tienen orgullo que tienen jactancia es característico de estos hombres de estos falsos maestros estas debilidades y también denostar a otro descalificar a otro tratar de resaltar los errores de otros para hacer ellos más grandes esto es común en falsos maestros hay un sinfín de testimonios de personas que han sido tratadas con arrogancia o lo han denostado en algunas iglesias o lo han hecho ciertos pastores y esto está mal esto es una característica de una persona que de un pastor o un profeta que es falso finalmente dice el apóstol Pablo que les dan de bofetadas a ellos es posible que algunos falsos maestros hayan aplicado algún tipo de castigo físico a estas personas pero lo más probable es que el apóstol Pablo se esté refiriendo a un trato irrespetuoso un trato abusivo un trato impropio un trato sin educación yo no digo que un pastor no pueda en algún momento equivocarse o enojarse por alguna situación en especial pero no es el común es la excepción yo recuerdo haber visto a un pastor enojado porque una persona había fallado según él para mí no había fallado pero según él ante sus ojos había fallado había cometido un error grave en la obra y yo vi como como en la iglesia esta se usaba uniforme como este pastor agarraba y rompía la ropa de esta persona obviamente que no todos los pastores de esa iglesia hacían lo mismo pero este pastor como rompió la ropa de esta persona eso es totalmente abusivo es irrepetuoso está mal espero que en algún momento se haya arrepentido y haya pedido disculpas porque está mal no se puede hacer esto todos podemos fallar todos podemos fallar pero tenemos que tener cuidado los ministros los diáconos los pastores los obispos los que no sé como se llame los líderes de su iglesia deben ser respetuosos con los miembros de la iglesia y si ha hecho la persona algo grave la biblia dice que se lo debe disciplinar si hay que apartarlo del ministerio apartarlo pero no por eso lo vas a insultar o lo vas a humillar si hay que poner una disciplina debe ser con mansedumbre con templanza pero no humillando a la persona hablándola explicándole y aplicando la disciplina que corresponde a esa falta bien hermanos vamos a orar y vamos a terminar esta exposición padre te damos gracias señor por todo lo que tú nos das te pedimos señor que nos des a todos nosotros señor a todos nosotros tus hijos en esta tierra a toda tu iglesia el discernimiento entre lo bueno y lo malo en hacer las cosas señor que correspondan que estén de acuerdo a tu palabra líbranos señor de explotar a otros líbranos señor de maltratar a otras personas de tratarlas con arrogancia de humillarlas señor líbranos de todo esto señor para que así señor nosotros hagamos tu obra conforme a tu voluntad es lo que te pido y te agradezco en este momento en el nombre de jesucristo amén si quiere aprender más de la palabra de dios visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com donde podrá utilizar material gratuito o nuestro canal de youtube el camino verdadero o nuestra página de facebook cristianismo bíblico para todos que dios le bendiga abundantemente también Method